En este momento, te pido, Señor, que guardes y protejas mi día. Reconozco que en medio de las alegrías y desafíos que pueden surgir, necesito tu guía y tu dirección. Permíteme caminar en tu voluntad, buscando tu sabiduría y tu discernimiento en todo momento. Te encomiendo mi día, con todas sus actividades, encuentros y decisiones, confiando en que tu presencia haga la diferencia donde quiera que yo esté. Que este día sea provechoso, Señor. Ayúdame a aprovechar al máximo cada momento y a no desperdiciar las oportunidades que se presenten. Permíteme ser diligente en mis responsabilidades y ser un buen administrador de los recursos que has puesto en mis manos. Inspírame a ser productivo y a servir a los demás con amor y generosidad. Reconozco que en mi vida, Señor, hay áreas en las que necesito crecer y mejorar. Permíteme aprender de mis errores y buscar el crecimiento personal y espiritual. Ayúdame a ser paciente conmigo mismo y con los demás, reconociendo que el proceso de maduración lleva tiempo y esfuerzo. Concede sabiduría para tomar decisiones sabias y discernimiento para identificar las oportunidades que me acerquen a mis metas y propósitos. En cada palabra que he expresado, te agradezco, Señor, por la oportunidad de aprovechar un nuevo día. Que tu presencia guíe y fortalezca cada paso que dé. Que mi vida sea una ofrenda de gratitud a ti, el dador de toda buena cosa. Amén.